Hola, yo soy Mark Moore de la banda Christa Party, Christa Party, llegará Comodoro Río Davia. Sí, sí, ahí nos vamos a ver en Comodoro Río Davia el día 12 de diciembre, va a estar buenísimo, así que, por favor, invita a todos a todos porque eso va a ser totalmente gratis y estamos preparados acá para darte el mejor mensaje. Yo soy el Pastor Gabriel, yo voy a estar predicando, igual tenemos a Lorena, Lorena Bianchi, tenemos a David Leiva, que estarán a cargo de la alabanza y la adoración, así que nos vemos y acordate de algo, que la entrada va a ser libre y gratuita, totalmente gratis. Nos vemos pronto. Te esperamos. Sigue soon.